El brote de malaria que fue reportado hace dos semanas en Bahía Ballena de Osa necesitó de un trabajo de contención por parte del Ministerio de Salud. Las pruebas rápidas fueron parte de la estrategia. En primer lugar, se ha hecho una búsqueda activa. Eso implica que se ha trabajado en el tiempo extraordinario, sábados, domingos, con compañeros del Ministerio de Salud que se han trasladado desde otros cantones. Hemos llevado gente de Pérez Celedón, de Buenos Aires, de Osa y de Golfito a trabajar a Osa para realizar un barrido de pruebas rápidas que hemos hecho ya más de 2.000 pruebas en este sector de Huita y Bahía, que por suerte de estas solo una salió positiva adicional a los otros casos que ya teníamos. El Ministerio de Salud hizo una coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social para eliminar el parásito. Para contener este brote es matar el parásito y el parásito se mata en las personas que están contagiadas. En eso coordinamos con los compañeros del Seguro Social de la Caja para que a estas personas se les pueda dar el tratamiento que corresponde, que dependiendo si se hace cortado o extendido son 7 o 14 días. Y adicional a esto, pues también se hace una aspersión, se hace una fumigación por rocío en los lugares en donde están las personas para matar los zancudos que puedan haber. Las personas que dieron positivo dentro de ese brote respondieron de forma positiva a los tratamientos. Por suerte las personas que se han atendido no han requerido mayor cosa que un tratamiento ambulatorio. El tratamiento ambulatorio de estas personas es lo que se llama un tratamiento administrado estrictamente supervisado, que eso significa que el proveedor del servicio, que en este caso es la caja, debe darle el tratamiento a la persona en la mano, verificar que se lo tomó y se lo tragó. Los compañeros ATAPS tienen que verificarlo y por suerte todos han sido de tratamiento ambulatorio. Posterior a la generación de este brote se han detectado un par de casos más, pero se ha considerado que son importados porque dentro de la historia la persona parece ser que se contagió fuera del país. Los expertos descartan un peligro alto para los visitantes a la zona. Yo le puedo decir que las acciones que hemos estado realizando para controlarlo consideramos que han sido efectivas y no han vuelto a salir más casos. El llamado sería a los vecinos que están ahí, que si tienen síntomas consulten. Verdad, Máxime, que ya se ha socializado bastante el hecho de que hubo un brote ahí, pero no vería yo la necesidad de pensar que no hay que ir ahorita por esta situación. Eliminar criaderos desancudos siempre es una buena recomendación para evitar la malaria y otros padecimientos.